NCS Noticias presenta Siendo apenas el 5 de agosto el día en que el gobernador envía al Congreso Estatal la iniciativa de ley para prohibir las corridas de toros, solamente les tomó 16 días naturales, 12 días hábiles, llegar a una conclusión de que lo más correcto para el Estado era prohibirlas, tema que incluso ni siquiera estaba en la agenda anual del Congreso local. Me intriga profundamente qué elementos tomaron en cuenta nuestros diputados para tomar la decisión en sólo 16 días de prohibir un, llámelo arte, cultura, deporte o tradición de aproximadamente mil años. Como diputados y por la trascendencia de la decisión, quiero pensar que analizaron la contribución de la tauromaquia a la economía estatal, considerando empleos, turismo y cadena productiva. Quiero pensar, leyeron o hicieron estudios serios sobre el sufrimiento animal. Y quiero pensar también, escucharon y agotaron los argumentos de quienes están a favor y en contra de las corridas de toros en sus respectivos distritos que dicen representar a estos diputados. Todos estos puntos de vista en 16 días los agotaron. ¿Los agotaron? El contexto político está muy presente en este tema. Apenas el 25 de julio, uno de los más acérrimos rivales políticos del gobernador Moreira manifestó su interés por ser candidato a gobernador independiente. Y una semana y media después, el mismo gobernador Moreira manda esta iniciativa de prohibición de corridas de toros al Congreso. Es de todos sabido que una de las actividades comerciales del ingeniero Armando Guadiana es la de proveer y organizar corridas de toros. Con el mismo contexto político, esta ley se aprueba prácticamente al vapor. Tanto como quienes argumentan sobre el sufrimiento animal de los toros, como de quienes lo disfrutan tan solo como un arte, debemos reprobar la forma en la que se toman decisiones en Coahuila. Tomar decisiones de esta forma, de manera expresa, autocráticamente, independientemente de que traigan un trasfondo político, no es lo mejor para nadie. Hoy habrá un sector que puede estar contento y otro sector inconforme. Pero ambos sectores deben darse cuenta que la forma en la que se toman estas decisiones un día les favorecerá y otro no. Y lo lamentable es que fueron automadas autocráticamente y con un trasfondo político. Con decisiones democráticas, las inconformidades hubieran sido mucho menos. Por ello, en este tema, veremos en los próximos días amparos y manifestaciones del sector inconforme, basados entre ellos en el artículo 5º constitucional, que dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Recordemos que ninguna ley estatal puede estar por encima de la Constitución. ¿Por qué no permitir que los involucrados expongan sus puntos de vista hasta agotar el tema con sus argumentos? ¿Por qué no ser un ejemplo de democracia, incluso de ejemplo nacional, haciendo una consulta pública, abierta a los ciudadanos, o encuestas en los diferentes estratos demográficos y socioeconómicos de la ciudad? ¿Por qué solo 16 días? El mensaje que les quiero dejar es este. Independientemente si la decisión tomada nos agrada o no, debemos rechazar las formas bajo las cuales se toman decisiones en nuestro Estado. Si lo permitimos, un día seremos atropellados por estas malas prácticas. Debemos empujar porque las decisiones sean democráticas, consultadas y consensadas con los ciudadanos y con los diferentes sectores involucrados. Así camina y avanza la democracia. Que una vez queda demostrado, cuánta falta nos hace en Coahuila. Si bien este espacio es llamado la otra perspectiva, porque queremos poner en la mesa del debate ciudadano una perspectiva diferente de los temas que ocupa nuestra ciudad, quiero solamente añadir dos elementos al tema de este debate, para el análisis de ustedes. Primero, ¿por qué se prohibieron las corridas de toros y se aprobó continuar con las peleas de gallos? Y dos, al prohibir las corridas de toros, ya no habrá incentivos para la crianza del toro lidia o toro bravo, una subespecie del toro. ¿No estaremos prohibiendo el nacimiento y crianza de más toros al prohibir las corridas de toros? Es decir, ¿no estaremos matando más toros prohibiendo las corridas de toros que los que mueren en el ruedo? Gusto en saludarlos.